De igual manera, debido a la falta de herramientas políticas, legales, técnicas, que en este momento hemos sido inhabilitados por la Sala de lo Constitucional y por la Asamblea Legislativa, volvemos a la imperiosa necesidad de este día de invitar a las empresas y a los trabajadores a implementar todas las medidas de prevención para detener el contagio masivo. Exhortamos también a formular y ejecutar los programas de gestión de prevención del riesgo o vocacionales. Hay muchas empresas que no tienen estos programas y esas empresas tienen que acatar este tipo de medidas y no depende de una resolución de tipo judicial, mucho menos de un decreto legislativo, sino es un cumplimiento de ley.